tenemos un enlace en este momento con Leo Zuckerman, él tiene por supuesto sus minutos de opinar y hoy decide hablar de lo que usted y yo estamos atendiendo y preocupados, el tema de la violencia, no nos cansamos de dar información, no quisiéramos darla, pero es obligación estar enterados de lo que ocurre, ya lo acaba de escuchar en Fresnillo, en Irapuato, en en el estado de Michoacán constantemente, bueno, qué le digo, en Chiapas, en el Guerrero, medio país, medio país está ardiendo, lo de Chihuahua, caray, la muerte de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, todo eso tiene al país en una gran tensión, querido Leo, ¿a dónde vamos a dar con esto de los abrazos, no balazos, qué es necesario que ocurra para llegar a darnos cuenta de este fracaso, del fracaso rotundo, de esta política tramposa? Buenas, buenas noches. Buenas noches, querido Pepe, pues mira, lo dices muy bien, vengo escuchando tu noticiero desde que comenzó, y bueno, es ya de terror, de verdad, ver o escuchar un noticiero para enterarse de estas noticias, todo está pintado de rojo, lo que pasó en Chihuahua con los sacerdotes jesuitas, los balazos por por Zacatecas, muertos por aquí, muertos por allá, pero Pepe, es que esto no es nuevo, es que ese es el tema, esto comenzó en dos mil siete, cuando el entonces presidente Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, y desde entonces tenemos una un país con cada vez más violencia, no lo pudo resolver el presidente Calderón, no lo pudo resolver el presidente Peña Nieto, no lo ha podido resolver el presidente López Obrador. ¿Qué ha fallado, Pepe? Pues claramente la estrategia, si tú una y otra vez sigues haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. ¿Cuál ha sido el fracaso de la estrategia de en este tema de la violencia? Involucrar a las fuerzas armadas, al ejército, a la marina, en temas de seguridad pública. Eso puede tener resultados positivos en el corto plazo, pero las fuerzas armadas pueden, y lo que hacen es, son como bomberos, ¿no? De alguna manera pagan los incendios en un lugar, luego los trasladan a otro lugar para pagar otros incendios, y lo que ocurre es que por varias regiones del país se va incendiando, y cada vez hay más incendios, Pepe. Es realmente, pues yo creo que ya podemos decir que a cuatro años de tomar posición, este gobierno ha fracasado en lo que prometió, Pepe, porque hay que regresarnos a las promesas del presidente López Obrador, y ver que el presidente prometió que se iban a batir los índices delincuenciales, en particular el homicidio. No lo han logrado, es una promesa incumplida, y en su lugar, lo que hemos visto también, Pepe, y lo tengo que decir, es una multiplicación de los grupos del crimen organizado en varios estados del país, y su diversificación, Pepe. ¿A qué me refiero? Que lo que comenzaron como dos grandes, dos grandes carteles, dos y medio, yo diría, o tres, déjame ponerlo así, grandes carteles que había en México, que eran los de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, y un poco el Golfo, pero más chiquito, que se dedicaban a la exportación de las drogas a Estados Unidos, un negocio muy rentable. Hoy lo que tenemos es la multiplicación de bandas del crimen organizado que se dedican a otro tipo de actividades, a la extorsión, al secuestro, al robo, al control de todos los mercados que son de bienes ilegales, que por definición controlan el crimen organizado. Y para tener, digamos, el control de estas actividades, necesitan ser más violentos. Por ejemplo, en el tema de la extorsión, los que extorsionan, los que cobran el famoso derecho de piso, Pepe, pues necesitan tener una amenaza creíble de que si no les pagan el derecho de piso, te van a incendiar tu negocio, te van a romper las piernas, o te van a matar. Y en ese sentido, pues lo cumplen, y eso ha multiplicado la violencia en nuestro país, amén del enfrentamiento que hay entre distintas bandas del crimen organizado. Y déjame agregar aquí una cosa, Pepe, y muy rápidamente, si me permites. Se ha diversificado el crimen organizado al punto que ahora ya quieren controlar y monopolizar bienes, productos que son legales. Hemos visto cómo en Guerrero, en Chilpancingo, son los que proveen el pollo, la tortilla y la cerveza. En Michoacán, cómo se han dedicado a controlar y monopolizar las cosechas de aguacates y de limón. En Morelos, el crimen organizado es el que controla la provisión de agua potable. En Chiapas, las maderas preciosas. En algunos municipios del Estado de México, como Valle de Bravo, es el gas LP. En grandes sobres, inclusive del gobierno federal, hay que comprarle la grava o materiales de construcción al crimen organizado, Pepe. No es nada más, y eso con esto termino, el tema de la violencia, los muertos cotidianamente, sino que cada vez más se expande este cáncer de el crimen organizado, que se ha diversificado a cada vez más actividades económicas en el país, Pepe. Una verdadera industria criminal. Gracias, querido Leo, como siempre, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, querido Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Con todo esto que nos comenta Leo Zuckerman en sus minutos de opinar, bueno, pues uno, uno, en lugar de encontrar respuestas, se encuentra más preguntas. Gracias.